Hoy les voy a preparar un agua de uso para que ustedes puedan bajar más rápido de peso y lo más importante que esto les va a ayudar a bajar el colesterol, los triglicéridos y los niveles del azúcar en la sangre, o sea, la glucosa. Voy a utilizar 7 ocras crudas. ¿Dónde la pueden conseguir? En cualquier mercado. El jugo de 2 limones Una cucharada sopera de semillas de linaza Tiene que ser entera, no en polvo Litro y medio de agua Vamos a la preparación. Vamos a licuar la ocra con las semillas de linaza con un poco de agua por varios minutos. Una vez que lo hemos licuado por varios minutos, le vamos a agregar un poco más de agua. Es importante colarla. Le voy a poner el jugo de los 2 limones Lo vamos a mover ¿Cómo se van a tomar esta agua? Se la van a tomar como agua de uso ¿Qué quiero decir con esto que se lo pueden tomar en el transcurso del día? ¿A qué hora? A la hora que puedan. ¿Qué cantidad de agua se van a tomar? El litro y medio que hemos preparado. ¿Por cuánto tiempo se la van a tomar? Se la van a tomar durante un mes. La voy a probar. Esta agua les va a encantar porque está refrescante Gracias por darle manita arriba Si este video te gustó, suscríbete y compártelo Gracias.